El taller me enseñó a siempre ser creativo, tener confianza en mí mismo, nunca rendirme ante la situación y ser uno mismo ante todos los problemas de la vida. Este tipo de programas son esenciales. Yo creo que lo que entregaron es una forma de apoyo hacia el establecimiento para mejorar ciertas falencias que nosotros tenemos como escuela. Aprendí muchas cosas. Aprendí a reflexionar ante una situación, aprendí a ser creativa, a confiar en mí. También aprendí a ponerme en el lugar de los demás. Aprendimos de la empatía, la inclusión, la resiliencia, convivencia escolar, cosas así. Súper buenos los temas que tratan, ya que hay ciertos cursos que tienen más falencias que otros. Sobre todo en la convivencia del día a día, en los valores, en los hábitos, en las conductas que tienen los niños para relacionarse entre sí. Estuvimos practicando muchas cosas muy entretenidas y la pasamos entretenidas y nos enseñaron que hay que mejorar la actitud y no hay que portarnos mal. Lo que recibieron ellos, yo creo que después fue plasmado en su quehacer diario. Lo hicieron parte de ellos y se notó mucho. Súper enriquecedor todo lo que vieron y sé que les quedó algo porque se notan algunas cosas. Que reflexionen cuando tratan a alguien mal y esas cosas. Que quizás en el futuro o en esta edad, en esta etapa, podamos aplicar junto a las demás personas.